Muy buenas gente aquí estamos en el segundo capítulo de Hablemos de Videojuegos Hoy vamos a hablar de otros 4 juegos, ya sabéis que la semana pasada hablamos de Bulletstorm, Juego de Tronos, The Division y Mad Max 4 juegos que me gustaron bastante Y hoy vamos a hablar de Deadpool, Infinity Warfare, El Call of Duty, El Toad, The Wii U y Zelda Breath of the Wild Voy a dejar el Zelda Breath of the Wild para lo último porque he parado de grabar antes porque me he enrollado un montón de Zelda He querido dar una opinión super extensa y no, va a ser un poco más concisa Espero que sigáis hasta el final del vídeo y que escuchéis lo que quiero decir porque bueno, yo creo que puede ser interesante Porque soy un seguidor de Zelda desde sus inicios hasta día de hoy, he jugado a todos juegos y la verdad que es mi saga favorita Con lo que yo creo que si queréis una opinión sincera, no hater ni tampoco fanática sino una sincera, yo creo que está bastante bien Entonces bueno, vamos a empezar por Deadpool, Deadpool yo lo compré porque tenía un mono de superhéroes que te cagas Estaba con el Spiderman ahí de PS4, no sé, super hypeado, a mi Spiderman me encanta Y no sabía que juego de superhéroes jugar, dije a ver, cual no he jugado todavía Pues Deadpool, tuvo unas críticas mediocres, mediocres me refiero a anormales Anormales no, a normales Anormales Mediocre me refiero a que es un juego pasable, normal, de un 5, un 6, un 6 y medio, vale Y la verdad que después de jugarlo pues sí, estoy totalmente de acuerdo Es una pena, es una pena porque como te plantean el juego me gusta muchísimo Te plantean un juego como si fuera un juego, o sea, lo trata como un juego, ¿no? Y me gusta mucho, Deadpool tiene una gracia y una chispa súper buena, me encanta Hay muchas situaciones en el juego súper extrañas que me encantan también O sea, normalmente cuando coges un juego, empiezas a jugarlo y de principio a fin más o menos sigue la misma jugabilidad En Deadpool no, o sea, en Deadpool de repente cambia y de repente hay un escenario 2D Y de repente hay un escenario 3D y de repente manejas, yo que sé, a un tipo súper gigante Y de repente disparas, no sé, cambias totalmente de jugabilidad en ciertos puntos Y eso le da una frescura súper buena Pero, pero en la base, lo que es la base del juego Es muy corriente, es un juego muy corriente que no se ha cuidado Es pasas de habitación, salen enemigos, les disparas, pasas de habitación, salen enemigos, les disparas Y es una pena porque el conjunto del juego estaba muy bien Pero lo que es justo la base, la base jugable, es repetitiva, además no poder Entonces, si hubieran trabajado un poco más esa base, ese, el dar un poco más de gracia a los combates Un poco de, joder, hubiera sido un juego que hubiera trascendido yo creo que en, como juego de superhéroes Pero se ha quedado en un juego normalillo A mí me ha gustado la experiencia, pero se ha quedado en un juego normalillo Entonces, bueno, pues ya os digo, si lo encontráis barato, pues si queréis echarle una partida Pero bueno, no creo que merezca pagar mucho dinero por este juego Porque es una experiencia que ya digo, es muy básica Luego tiene momentos que son muy buenos, ya lo digo Hay momentos muy buenos Pero en general, lo que es la base del juego Es una pena que hayan desperdiciado un juego tan bueno Eh, no sé, en su aspecto jugable dejándolo así, ¿no? Pero bueno Luego, Call of Duty Infinity Warfare Joder Vaya sorpresa que me he llevado con Call of Duty Porque, a ver, tampoco es que sea un juego magistral Pero, joder, todo el mundo habla pestes de Call of Duty, ¿no? Y bueno, esto, Call of Duty también tiene mucho hater Eso también lo entiendo Pero, jugué al juego y la verdad que me resultó gratificante La historia principal está bien, está trabajada Manejas naves, el control es muy bueno No sé, la sensación de disparo es gratificante A mí, en líneas generales, como juego de acción La historia principal me ha gustado O sea, a mí me ha gustado Me ha dado mis horas Y bueno, me ha gustado Con lo que, yo qué sé Si os gusta Call of Duty, os gustan los FPS Además tiene un modo zombies y tiene un modo multijugador Así que yo creo Es que estaba súper barato O sea, está hoy Ahora mismo el Infinity Warfare está súper barato De segunda mano Y la verdad que podéis aprovecharlo Porque os va a dar horas Bastantes horas Si os gusta jugar multijugador Y os gusta jugar a las campañas Entonces, bueno Dentro de lo que cabe A mí me ha sorprendido para bien Es que también Venimos de un De un internet muy tóxico En el que te hacen Te crean ideas, prejuicios sobre Cosas Y claro, yo venía con un prejuicio súper O sea, veía el juego súper mal Entonces, claro, lo jugué Y me ha sorprendido Normal Entonces, pues bueno Me ha quedado una sensación súper buena Sobre el juego Entonces, pues bueno Yo recomiendo que si os gusta Al precio que está Súper barato Lo juguéis Porque os Yo qué sé Por 20 euros Os va a dar, pues Yo qué sé 20, 30 horas De juego O sea, y hablo de cosas normales Y si jugáis mucho multijugador Pues os va a dar todavía más Entonces, pues bueno Yo creo que merece la pena Vamos a pasar al siguiente juego Que es Toad Toad, Toad, Toad Es un juego de Wii U Que salió hace un tiempo ya Ha sido muy discreto su salida Entiendo que a la gente Le cuesta comprar este tipo de juegos No es muy llamativo Para los críos está bien Para un... Pero bueno Si le dais una oportunidad Es interesante el juego Yo me he divertido muchísimo con el juego Es bonito Es muy bonito de ver Es muy tranquilo de jugar Porque estás jugando Rotas la cámara Vas tranquilamente buscando todas las estrellas Hay momentos también de tensión De persecución A mí Me ha resultado entretenido Y yo creo que deberíais Deberíais darle una oportunidad Si tenéis la Wii U Porque está muy barato Lo compré por 10 euros me parece Y... Y la verdad que es No sé Te da tus 10 horitas O 8 horitas Luego Los niveles son totalmente rejugables Porque tienes Misiones secundarias en cada nivel Tienes que conseguir más estrellas Si consigues más estrellas Desbloqueas otros Otros niveles Que no tenías desbloqueados Y bueno Todas estas cosas, ¿no? Entonces si empiezas a rejugar todo A conseguir todo al 100% Y todas estas cosas Te dan muchísimas más horas Pero ya os digo No es un juego Para todos públicos Porque la gente Hay mucha gente Que no aguanta El estar tranquilo jugando Sino que necesita Sino que necesita acción Jugar con amigos Con no sé qué Entonces no es para todo el público Pero para la gente Que quiere estar tranquilo en casa Disfrutar de un juego bonito O con sus hijos O para los hijos mismos Lo que sea Es un juego muy recomendable La verdad Es... No sé A mí por lo menos A mí Me gustó La experiencia Tampoco es una cosa brutal Pero la experiencia Fue interesante Y por último Ya vamos Ya a lo último Y voy a ser conciso No voy a ser como antes Que estaba grabando Y me he ido por las nubes Zelda Breath of the Wild Breath of the Wild Voy a decir las cosas buenas Y las cosas malas ¿Vale? Lo primero que tengo que decir Voy a empezar por las malas ¿Vale? Para que no... Luego diré las buenas ¿Vale? Aviso que después digo las buenas Para que no me dé... Primero escuchar toda la opinión Y después ya Compartir la vuestra ¿Vale? Me pica la nariz Y no sé por qué Eh... Bien Me gusta Me gusta que haya Y Nintendo haya arriesgado Tanto en su saga Una de sus sagas pilares ¿Vale? Me gusta que haya arriesgado Pero... En general Todos los cambios que ha habido Dentro del juego Eh... No me han gustado No, sinceramente No... Los cambios que ha habido No me han gustado Eh... No estoy siendo ni hater Ni nada Simplemente estoy... Yo soy super fan de Zelda Soy super fan He seguido Zelda Desde el primero de todos Que... Bueno El primero de todos Ya sabéis cuál fue Hasta el último de todos Que es el Breath of the Wild Y... A mí me encantaba Me encantaba Mi juego favorito De hecho es el Zelda Ocarina of Time Me encantaba El sistema de... Cómo era Zelda antes Me gustaba mucho O sea, era... Para mí era perfecto O sea, dentro de... No sé Cuando jugaba Zelda Veía elementos únicos Veía elementos Que sólo veía en Zelda En cambio ahora Con los cambios Eh... Claro Han cogido ideas Pequeñas ideas De otros juegos Ta 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 Cogemos ideas de por aquí Ta 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 Y lo que siento ahora Con Zelda Es que es un poco más Genérico No sé cómo decirlo No me entendéis mal Sino que Por ejemplo Con la durabilidad De las armas Y todas esas cosas Cuando lo juego Me recuerda Uff Hay un poco de Souls Por ahí O sea, Dark Souls Hay un poco de... Ta... Hay un poco de... Igual de Witcher Hay un poco de... Me recuerda a otros juegos Y eso no me gusta Yo cuando jugaba a Zelda Me recordaba a Zelda O sea, era... Era ese juego Esa saga tan... Ahora No me gusta la sensación De que me recuerda a otros... A otros juegos Que ha cogido un poco de... De otros sitios No me... No me gusta Y a mí personalmente Personalmente Vale Creo Creo Y tenía la mente muy abierta Tenía la mente muy abierta Y a pesar de que el juego Me parece una auténtica maravilla O sea, el juego en sí Es una auténtica maravilla Pero a gustos personales Yo prefiero todo... Todo... O sea... Cómo estaba montado Cómo era jugablemente Por ejemplo Ocarina of Time O Mayoras Mask O cualquiera de esos O Twilight Princess O cualquiera de esos ¿Vale? ¿Por qué? Voy a dar mis razones Los cambios que no me han gustado El primero No me ha gustado La durabilidad de las armas No... No me gusta Simplemente Y voy a explicar por qué Es un gusto personal esto Porque yo cuando conseguía un arma antes Era algo único en el juego Era algo que conseguías para ti Era tu arco Era tu espada Era tu escudo No lo tenía nadie más Era tuyo Era... Te costaba X conseguir eso Pero una vez que lo conseguías Era tuyo ¿Vale? Tenías el poder No sé No sé cómo explicarlo ¿Vale? Entonces claro Aquí se nos plantea un sistema En el que consigues muchas armas De muchos tipos De muchos niveles diferentes Y se te rompen ¿Vale? Entonces Cuando consigo un arma Digo Joder Lo que me ha costado conseguir este arma Joder Y se te rompe Pues vaya Y consigues otra arma Y se te rompe Y consigues otra arma Y se te rompe Por cierto Muy rápido se te rompen La verdad que la duración de las armas Me parece demasiado escasa Pero bueno No siento No siento Que es Son cosas personales mías O sea de Link Me refiero O sea mías Me refiero a que yo estoy jugando con Link Y no me gusta A mí cuando jugaba con Zelda O sea con Link Perdón Iba a decir que jugaba Zelda Todas las cosas que conseguías en los templos Un tirachinas Un arco Una bomba Un no sé qué Bueno una espada Un escudo Lo que sea Lo conseguías Llegabas hasta ahí Te costaba X Y ya lo tenías Era tuyo Era tuyo Algo personal Ni un enemigo Ni un Nadie en el juego Tenía esa misma cosa Y la verdad que Esa sensación Se ha desvanecido Con este nuevo juego La verdad Y es una sensación que me gustaba Y no No a partir de este juego Sino que me gustaba antes O sea Era lo que me gustaba de Zelda Una de las cosas que me gustaba La segunda cosa que me gustaba Eran los templos temáticos Los templos del hielo Los templos del agua Los templos del fuego El templo del bosque Bueno Ya sabéis Temáticos Entrabas en cada uno Necesitabas armas concretas en cada uno Trajes concretos en cada uno Necesitabas ciertos requisitos en cada uno Ahora no Ahora tú puedes entrar a cualquier templo En cualquier momento Simplemente pues Vas ahí Completas el templo Y ya está Vale Y no son temáticos Sino que es monotema Vamos a decir que todos son De la misma temática Entonces claro La sensación De cosas únicas Ha desaparecido Antes el templo del bosque Era único Estaba ahí Necesitabas ciertos requisitos Para entrar en ese templo Entrabas Y dentro Era único Pues estabas dentro De un tronco de un árbol Tenías telarañas Había arañas Había No sé Y luego en el fuego Pues había lava Había Gorons Había No sé No sé cómo decirlo Uy que se ha desenfocado No sé cómo decirlo Cada templo Cada arma Cada todo Era único Vale Era único Y ahora Se ha vuelto un poco más general Vale Entonces eso no me ha gustado Y Y bueno Luego también tengo que decir Que el mundo abierto Me ha parecido demasiado extenso Demasiado extenso Extenso Al principio La primera sensación que te da Es muy buena Porque estás perdido En un mundo gigante Pero ya cuando llevas Ciertas horas Quieres ir a un punto Quieres ir a otro Igual Y son terrenos Un poco vacíos Me ha dado la sensación De un poco Me gusta Más pequeño Con más densidad De cosas Es a mí Pero no en Zelda O sea me gusta en todos los juegos Prefiero que sea más pequeño Y con más densidad De actividades De cosas Eso es a título personal Vale Por ejemplo En Ocarina of Time Me gustaba mucho Porque El terreno central Era muy abierto Era una zona bastante abierta Y claro Tenías que andar De un sitio para otro Y tal Pero después Cuando entrabas en cada zona Estaba muy poblado Estaba muy lleno de cosas Entonces A mí El tamaño de Ocarina of Time Me gustaba muchísimo Era Es que ya os digo A mí Ocarina of Time Me parece Una auténtica obra maestra Me parece el mejor juego Que se ha O sea Se ha hecho jamás No sé A mí Personalmente Y claro La nostalgia también Y la situación que viví yo Con ese juego Me hace Que sea especial ¿Vale? Pero bueno Eso ya es algo personal Ya os digo Luego aparte de todo esto negativo He dicho que voy a venir A lo positivo Y es que Breath of the Wild Es un juego Que me ha encantado O sea Es un juego Brutal No sé cómo describir esto Es un juego Inmenso Es un juego Con detalles Por todos lados Es un juego Súper trabajado Súper mimado Súper No sé Me ha parecido Una auténtica obra maestra Claro Muchos diréis Joder Pero ¿Qué coño estás diciendo Si acabas de decir Que no te gusta No sé qué No a ver Es que una cosa Es que a ti No te guste Comparando con otro juego Las decisiones que han tomado Eso es algo personal Pero esto no quita Que yo valore objetivamente El juego Y que sepa Cómo es el juego O sea El trabajo que lleva el juego Es 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 totalmente inmenso Es súper Bonito Es gráficamente La La ambientación Todo Es que me encanta O sea No puedo decir nada más Es súper Es impresionante el juego Y lo único malo Objetivo que le puedo sacar al juego Que ya hable en un vídeo sobre esto Y se ha Se Se ha Reafirmado Porque ya lo he jugado Son la bajada La La tasa de frames Funciona en algunos sitios Horriblemente mal Pero muy 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 mal Y sacaron Sacaron A los meses Sacaron un parche Que Solucionó bastantes Problemas de caídas de frames Bastantes Pero todavía Había Todavía Bastantes caídas Y es un problema Que es Está ahí Yo lo he vivido Y es muy incómodo Bajaba a A ver No sé la tasa de frames exacto Pero 15 20 frames Era horrible Cada vez que sacaba el arma Para luchar contra alguien Era horrible Para la lucha O sea Pero horrible Pero ya os digo Quitando La Lo que es el framerate El juego es Una auténtica Maravilla Da igual que os guste Zelda Da igual que no os guste Zelda Da igual Que os gusten los cambios Da igual que no os gusten los cambios Da igual Lo que sea Si tenéis Una Switch O tenéis una Wii U Es obligatorio Comprar este juego Pero obligatorio Y por supuesto Carina of Time también Pero es obligatorio Comprar este juego Yo creo que Este juego ha llevado Un pasito más allá Todo que es el concepto De mundo abierto Pero Voy a poner un pero Que es interesante Y es que todo el mundo Habla de que Joder mira Es que Zelda es el primer mundo abierto Que nos permite Explorar ¿Vale? Y con lo que veamos nosotros Ir a ese punto O sea Que no te ponen iconos En el mapa Sino que tú Vas a donde quieres Y esto es mentira Esto es mentira He descubierto un juego anterior Que a ver No hace lo mismo Pero Si que la idea Es la misma Y es Mad Max Mad Max Que lo jugué hace poco Justo después de Zelda Te permite Tú vas a un mundo abierto Un desierto Y no tienes ningún icono ¿Vale? No tienes ningún icono Y vas a unos globos Que hay en el desierto Unos globos de estos Que bueno Para subir al cielo Ya sabéis Un globo de esos Subes al globo Subes hasta arriba Con el globo Y con unos prismáticos Vas descubriendo Lugares del mapa O sea Yo creo que Zelda no ha reinventado Ese sistema Sino que El que reinventó Ese sistema Fue Mad Max Y es interesante Que ni Dios Haya mencionado esto Todo el mundo se piensa Que eso de Tener un mundo Vacío O sea que Vacío me refiero a que No tienes iconos Por el mundo Y ir tú descubriendo cosas Y crear O sea Descubriendo los iconos Es algo que Ha reinventado Zelda Y no es verdad Mad Max Lo hizo Y tiene mucho sentido La manera que hace Mad Max Que es subiendo Al cielo Y con los prismáticos Descubriendo los lugares Que hay cerca Del globo O sea Y es curioso Que ni Dios Haya dicho esto Pero bueno No es nada malo Para Zelda O sea Zelda Lo que le ha hecho Es dar una vuelta De tuerca Pero me resulta Extraño Como la gente Joder Zelda se merece Muchos elogios Pero hay otros juegos Que también son Buenos Joder Y por Sea por marketing Sea por lo que sea No reciben tantos halagos ¿No? Me refiero A ver Zelda es mucho mejor Que Mad Max Yo en mi opinión Pero Pero ostras Mad Max Ha reinventado Ciertas cositas Que ha dado paso A otras cosas Por ejemplo Esto de Zelda O bueno No se sabe si ha dado paso A esto Pero me refiero Que el primero Que se ha publicado El primer juego Fue Mad Max Y es el que ha dado La idea Esa de Descubrir Tu mismo El entorno Entonces Me resulta extraño Que en Mad Max Ni siquiera la gente Se haya dado cuenta De eso Y se esté llevando Toda la gloria De ese aspecto De Zelda Me parece un poco Injusto Por decirlo de alguna forma Pero ya os digo Son cuatro juegos Que os recomiendo Mucho Y el Deadpool Si que Bueno Eso ya veréis Si os gusta Deadpool Si os gusta superhéroes Pues recomiendo Más o menos Pero bueno Eso ya lo veis vosotros ¿Vale? Entonces nada Ya he dado la opinión De los cuatro juegos Espero que os haya gustado Espero que os haya quedado claro Lo de Zelda Me encanta el juego Pero respecto a los anteriores títulos De 3D Me quedo con todos los cambios Que había antes O sea Ninguno de los cambios Que han hecho ahora Me gusta Para la saga Zelda Y eso es una opinión personal Pero no quiere decir Que el juego sea malo Ni me deje de gustar El juego me ha encantado Me ha parecido una maravilla Pero bueno Prefería que ciertas cosas Se mantuvieran como antes Y por cierto Lo que me gustaba Lo de antes Por ejemplo Es Curarme con corazones Eso es un detalle Que me gustaba mucho Que saliese en corazones Y cogieses Y te curases A mi es una cosa Que me gustaba mucho Pero bueno Han vuelto a cambiar eso Con la comida Con el craftero de cosas Y tal Pero bueno Eso ya es A título personal Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Like favoritos Os agradecería muchísimo Y nos vemos en la siguiente Adiós 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 Adiós